Quedaros con esta mezcla, aceite de oliva virgen extra de Extremadura, un poquito de miel buenísima del norte extremeño, un vino de la tierra espectacular, un poquito de sal, un poquito de azúcar, una cucharadita de mostaza. ¿Qué os sugiere? Unas costillas al horno con una salsita de miel espectacular. Pues empezamos con el espectáculo, ¿eh? Aquí tengo ya la costilla salpimentada, como un kilo aproximadamente, y aquí tengo tres vasitos con 50 mililitros de miel, vino tinto y salsa de soja. La misma cantidad, ¿vale? Aquí tengo una buena cucharada de azúcar, ¿eh? Una o dos, y una buena cucharada de mostaza. Tenemos sal y tenemos aceite. Y aquí tengo un cuenco preparado donde vamos a poner todos estos ingredientes y vamos a hacer una salsa. ¿Para qué? Pues para untar muy bien las costillas. Las vamos a meter al horno a 180 grados media hora y luego otra media por el otro lado. Volvemos a untar otra vez y así, ¿vale? Venga, vamos a empezar por mezclar muy bien todos los ingredientes. Mezclamos bien con una varilla durante un buen ratito, ¿eh? Hasta conseguir que la mezcla sea una, bueno, es una mezcla homogénea, que esté bien deshecho todo, bien mezclado. Perfecto. La salsa está. Pues venga, vamos a pintar muy bien pintada con esta salsa las costillas. Bueno, pues aquí la tengo ya bien untado todo. Han pasado 30 minutos, vamos a sacar las costillas, le damos la vuelta y ponemos por encima un poquito de salsa. Volvemos a meter otros 30 minutos. Llega el momento más importante. Con la salsa que nos ha quedado vamos a ponerla en una sartén y vamos a hacer una reducción para que quede una salsita espesa que va a acompañar luego al plato de las costillas asadas. En esta sartén ponemos la salsa que nos ha quedado y dejamos cocer a fuego medio mientras se terminan de hacer las costillas para conseguir una salsita espesa y acompañar este plato. Bueno, pues aquí estamos montando ya el plato y aquí tengo la reducción de la salsa que os decía. Esto se lo vamos a echar por encima. Y decidme qué sensación tenéis. Vamos a comer bien, cocinando fácil. ¿Qué os ha parecido la receta de hoy? Fácil, ¿verdad? Y sobre todo buenísima. Probad a cocinar en casa y ya me contaréis. Yo me quedo aquí ya preparando la receta del próximo día. Así que os espero a todos aquí en el programa. Sígueme.